Subida del puerto del Espino, de la estación de corte. Cuidado, coche, cuidado, coche. Fonso, ¿qué tal las sensaciones hoy? Hoy mejor, hoy va sobrado, hoy va sobrado. Hoy voy bastante mejor. Hoy va a la cabeza de grupo. Hoy voy, espero durar. Espero atacar el último puerto. Va con hierro, va con hierro ahí. Que pedaleo ágil, redondo. A lo alemán. A lo Ulrich. A lo de piñón. Hoy va guardando para la tracafina, me parece a mí.